¿Escuchó o no? Háblele Marcelinito, veníte Háblele Marcelinito Aquí está Jeremia Allá anda Hablemosle Marcelinito Aquí está Jeremia Marcelo Yo dice Véngase papá Véngase Aquí está Jeremia Queremos saludar a Marcelinito Venga papá Venga aquí está Jeremia Llegó hora de la comida ¿De dónde viene? ¿Me camino yo? ¿El camino? Café quiero yo ya Café Quien ellos traigo De día no miraba a Marcelinito Vámonos 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 Café 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 Llenito ¿Dónde están las papayas? ¿Papayas? Yo le voy a tomar la foto a las papayas Yo le voy a tomar la foto a las papayas A las papayas Café 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 Allá andaba en el Cerrado En vez de mango no le voy a dar dinero yo ¿Qué andaba haciendo allá abajo? Iguana verde ¿Qué andaba haciendo allá abajo? Guineo plátano ¿Qué andaba alentadito? Tinita ¿Pero que estaba alentadito Tinita? ¿Ah? ¿Cómo le dijo Marcelinito? Aquí está Jeremilla Trae billetes ¿Cómo le dijo? Café 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 Dinellito 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 Vaya pues que está el esposo de Ingrid ¿Ves? 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 Nananjita ¿Ah? Nananjita ¿Naranja? Vaya abre la bolsa pues Nanjita ¿Ves? ¿Ves? ¿No la puedo abrir? No ¿Y por qué? ¿Usted ve a ver qué es lo que hay ahí? Lo que le gusta mazarín ¿El qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué le gusta mazarín? ¿Qué le gusta mazarín? ¿Qué le gusta mazarín? Sáquela Quita las bolsas Tinita Mire Tenga esa bolsa mez Bájela Un par de guinellos quiero yo Póngalos en la mez Póngalos en la mez Si vos lo quiero yo Córtala Córtala con el cuchillo Cuidado Cuidado Mire Tinita Le traemos 30 dólares de De cositas básicas Estos los mando muchachos Que está allá En el estado de Virginia Oiga Óbrelo Así se hace Póngala Aquí póngala Tortilla quiero yo Ah Tortilla Tortilla Esto es azúcar ¿Verdad? ¿Te gusta el coscafé? Sí Sí ¿Y las papas que le gusta a Marcelino? ¡Maya! ¿Le gustan los marullanes? Sí Papaya Papaya Tomate Naranja Naranja Chile Papas Guisquiles Y papas otra vez ¿Qué tal? Hoy tienen ustedes la dicha de que está Ingrid y les pede preparar la comidita Deja que Ya es una Ya Es una ayuda Es una ayuda pues Vaya 30 dólares que nos vinieron desde allá de Virginia Para comprar un paquetito de alimentos para ustedes ¿Sí Tinita? ¿Usted le necesita? Sí Vaya De gueta, de gueta, de gueta Buscando iguana Buscando iguana Dije que andaba Iguana verde ¿Cómo que dijo? Iguana verde Dijo ¿Va a querer el guineo? ¡Gineo! ¿Va a querer? ¡Café! Miren el signito que le de uno pues ¡Cafetito! ¡Ginillito! Miren esta muchacha como tiene el comalde Agarre uno cada uno es para ustedes Tienen buena leña Y hay pollitos pues pero ahí hay después que agarre uno por aquí y la mamá está alentadito por eso sí es para eso para comerla esto marcelo no hay de la puebla marcelino tortilla de la puebla pan 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 grandes tortillotas que hay ingresos de tineta hay tortillas de tineta puede o no puede puede ser tortilla la niña tineta no y que pasó tineta no puede no puede que tiene que ver por ellos porque ingrid ya está viendo las tortillas bueno contento de estar nuevamente con ustedes aquí desde la zona de virginia niña tineta nos mandaron esos 30 pesos para que les trajera el paquetito de alimento estamos lenita todo bien va a pegar la naranja cafecito marcelenito está bien gordito gordito está hoy marcelenito va que está gordito y no le voy a dar dinero no me va a dar dinero está gordito marcelenito pata larga no hay de la puebla no pata larga y se le miento no está se le miento no hay de marcelenito va usted que le da la comida yo le doy la comida a él vaya que bien como dicen los tomates ajá si pues preparen ahí lo que trajimos y coman la cazorba verdad lenita si usted va a comer la cazorba ahí está ve tamales que diga yo si tamales a la próxima coma coma papa coma papa dije finito coma papa ay carcelenito está dando ese descanso está funcionando ve imagina la tortilla dije finito no dije ingrid que no puede hacer tortilla estamos viendo el control bueno y esto ya están si como ya me lo voy a comer echa la ingrid a verla y la lenita no es de tortilla lenita no yo no puedo vamos a ver a ver como le queda si puede repella vamos a ver pues niatina cuántas tortillas hacen las que salen de esas bucaladas de maíz ahí preparan ahí este algo algo de lo que traje para que le den a ellos yo aprovecho de saludar aquí a la familia ay de hacer las tortillas y de dejarles grabados como tinitas de tortilla ve la china se toca a vos y por qué no le he hecho un guacalito usted se toca a vos ya buenas tortillotas no crea que no vaya cuántas tejas se va a comer usted dos de como dos y usted ¿lenita hay ido al río a bañar o no? usted cuándo se va a comer dos dijele lenita dos como come yo también lenita ¿a dónde trabaja el chico? ¿ah? el secador el secador haciendo una casa ahí que están francisco y y senando y fernando ya va ¿ah? ya va si ya me voy senadelio contento de verlo mirado de nuevo nueva si ahí le dije a la tinita que le prepare la papaya papaya ¿estamos? si ahí viene el café también Ingrid lo va a preparar ¿estamos? ¿estamos Marcelino? ¿estamos? ¿quién es? estoy bábaro ya ¿ah? colita tonca colita tonca micrófono es un micrófono ¿yo? ¿me quiere? ¿le ha mandado un saludo al muchacho o no? si ¿quién le manda esto? ¿qué le va a decir? que salude y gracias pa y gracias ¿sí? ¿está lindito? le va a mandar un saludo al muchacho que le mandó esas cosas ¿sí? ¿ah? salud 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 ¿verdad? Cecilia ¿y Ingrid? ¿le ha mandado salud Ingrid? ¿qué le va a decir al muchacho que le mandó las cosas? ahí espérame aquí ¿qué le va a decir? gracias vaya delicioso Cecilia Cecilia soy babo yo ya muy bien ¿qué le va a decir al muchacho que le mandó las cosas? gochitas de pan ¿ah? ¿qué le va a decir al muchacho que le mandó las cosas? gracias pan 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 chunga 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 ahí estamos Marcelino chunga no lo voy a decir nadie ya me voy Marcelinito chunga hasta aquí con la familia de Marcelinito aló diga aló aló cueste cueste cueste